En Bibi de todo color señores, estamos avanzando para todos ustedes y venimos en esta noche avanzando con la música de lo nuevo, de lo nuevo para la banda que nos está viendo a través de la cuenta de firmaciones Semerario en este programa, damas y caballeros, bienvenidos hoy Vamos a presentar lo nuevo de lo nuevo de la música en Puebla a cargo de la música, sí señor, del señor Jorge Toschi señor Jorge Toschi, lo nuevo de lo nuevo a través de firmaciones Semerario lo nuevo ahora Seguemos lo dice, locura de amor lo nuevo ¡Adiós! ¡Eso es lo nuevo! ¡Que suene! ¡Locura de amor! ¡Sueve! ¡Y seis! ¡Este es lo nuevo de lo nuevo! ¡Sabroso! ¡Échale el sabor hoy! ¡Para Maribel Millán! ¡Oye línea! ¡Para la familia Pérez! ¡Suena! ¡Para Irene! ¡Para Abren López! ¡Sueve! ¡Oye para Nargo! ¡Para la familia Ordóñez hoy! ¡Ana! ¡Esta noche! ¡Para Ana Sánchez! ¡Esta noche en línea! ¡Para Ana Sánchez! ¡Para Ana Sánchez! ¡Para Ana Sánchez! ¡Para Ana Sánchez! Esta locura de amor... ...y se complacen con la ronda... ...que buscaré para... ...para Ángel... ...a Selena Americana... ...a Zamores Minnesota... ...oye línea gracias... ...ándale con sabor... ...suena... ...esa locura... ...de amor... ...es el sabor señores hoy... ...firmaciones en el horario... ...de amor... ...es lo que siento... ...porque la... ...porque la... ...porque la quiero... ...que jamás... ...otro amor será igual... ...lojura de amor... ...es lo que vivimos... ...tú y yo... ...locura de amor... ...locura de amor... ...es lo que sentimos... ...con gran pasión... ...h movements... ...se junto... ...ele haber characterized... ...de mar... ...emencha la alive... ...esos son los chupetones... ...esos son los chupetones... ...vailagosa... 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 Desde el barrio la cumbre Sacatlán Puebla